¿Qué tal amigos? Saludos de parte de Miguel Castorena de Todo para el Fierce.net Ya estás listo para este evento Próximamente, domingo 30 de marzo, un evento VIP para Norias y Quinceñeras En el Metropolitan de Renton Como invitado especial, Fer Torres, traído por promoción de Nayarit Así que no te lo pierdas, aparte de encontrar toda la información que necesitas Va a haber premios, regalos, muchas, muchas sorpresas Música vivo por parte de Certero Musical Una vez más, muchísimas gracias a cada uno de Certero Musical Por aceptar la invitación y estar presentes El año pasado ellos regalaron varios paquetes para la fiesta de Quinceñera Así que no te puedes perder esta oportunidad de tener a Certero Musical También en tu próxima fiesta, en este 2014 Y por primera vez, Leones de la Sierra estarán presentes Así que va a ser un día muy, muy divertido ¿Y quién se ganará ese premiazo para que Fer Torres te vaya a cantar a tu fiesta de 15 años? Quizás puede ser tú, no te lo pierdas Domingo 30 de Marzo en el Metropolitan de Renton Animando desde Houston, Texas nos acompañará Pepe Mancha, saludo Mancha, saludazos Y muchísimas gracias también a Energía Searo Que estará decorando el lugar muy, muy bonito para ese día Así como muy especial para todas las quinceñeras y las novias Así que no te lo pierdas también Ellos hacen unas muy bonitas decoraciones Y de seguro van a tener paquetes especiales para tu fiesta También tenemos a lo que viene siendo DJ Beepo, DJ Spin, DJ West, DJ Solano por primera vez Ellos también, ya te la sabes, tienen información y paquetes Muchísimas gracias, saludos Gromish por ese patrocinio de Audio e Iluminación También gracias a la desmadrosa de Portland, Oregon Que se va a hacer presente Y por si fuera poco también nos acompañará Expo Quinceñera, no pues que traen un regalo sorpresa Así que no te lo pierdas Al igual, Forever 15 boutique tendrá un paquete preparado especialmente para ti Quinceñera, un paquete completo de quinceñera No te pierdas esta oportunidad de ganarte lo que hiciera Quizás vas a ser tú la que te lo vas a llamar El Palacio Latino nos acompaña una vez más con sus pasteles muy bonitos Que durante el evento invitamos a ti, a una niña, a una quinceñera Que no le pudieron hacer, o no le van a poder hacer su fiesta de 15 años La invitamos para que visite todopareinfiesta.net Y nos diga por qué quiere celebrar sus quince años con nosotros Y el domingo 30 de marzo nosotros vamos a celebrarle sus quince años Forever 15 boutique patrocinará el vestido Max de Impacto Latino también patrocinará la coreografía Para esa niña, esa quinceñera Y Energía Cielo por ahí también tendrá algo preparado Muchas sorpresas, así que visita todopareinfiesta.net Y dinos por qué quiere celebrar tus quince años con nosotros También muchísimas gracias de Parranda Malesin, se hace presente Va a estar ahí cubriendo el evento y también más TV Así que un saludazo, más TV A quien más, Castellones por tu video, nos estará acompañando Y pues bueno, muchísimas gracias una vez más a cada uno de ustedes A Edwin, el príncipe del verso, estará presente Impacto Latino con sus coreografías espectaculares Muchas, muchas gracias muchachones, muchas gracias Muchas gracias a cada uno de ustedes por estar pendientes de todo parainfiesta.net Y nos vemos domingo 30 de marzo En 15 en Brighton Expo, en el Metropolitan de Rento Evento patrocinado por RadioDafiesta.net ¡Gracias! ¡Gracias!